los montañosos o los montañeros creo que es los montañosos creo que es los montañosos o los montañeros en el alto de la línea las personas que van con o las luces de emergencia o sea las luces de peligro encendidas por ahí o como lo ven amigos yo lo llevo puesta por si acaso por si acaso es que no se ve nada amigos no se ve nada compañeros uy ya vieron el frío que está haciendo aquí en el alto de la línea amigos uy escuchen ese volteo como va full para arriba amigos vean la niebla que se está quedando aquí hola señora esta señora si me hace conocida no se pero se me hace conocida a quien se parece amigos digan en los comentarios a quien se parece compadres ya cerraron la tienda amigos hay estado de emergencia en el alto de la línea y nosotros nos quedamos aquí con nuestra carga vean ese copa full para abajo amigos de lo que hay hay bus una Kenworth W900 super despacito van estamos aquí de vuelta con la hermosa 9000 la Ford 9000 amigos estamos en el mapa de Colombia Real Map seguimos y continuamos con la ruta si acuerdan que la dejamos veníamos desde Ibagué y ahorita vamos a terminar la ruta a Armenia amigos estamos aquí en el alto de la línea amigos en el mero mero cerro Armenia queda por aquí amigos este vamos a entregar nuestra mercancía que nos toca llevarla muchísimas gracias a todos ustedes si ustedes quieren adquirir este hermoso mapa en la descripción que tienen el enlace para que contacten con los señores de Real Map yo estoy en la 1.39 el mapa está por la 1.39 enseguida va a salir para la 1.40 ya solo les hace falta poquito poquito para los siguientes videos voy a traer la 1.40 para que vean la diferencia a ver como se ve toda esta niebla amigos con la 1.40 se imaginan se imaginan todo esto o donde hay niebla por aquí creo que por aquí hay niebla en el alto de letras también amigos vale amigos vamos a darle los vamos ya conocen la hermosísima Ford como ruge vamos a necesitar todas las luces posibles hay lluvia amigos si hay lluvia chicos si hay lluvia vamos a poner los limpias parabrisas para que los limpien un poquitico y eso amigos vamonos espero que disfruten este hermosísimo recorrido que vamos a hacer con la niebla más intensa que he visto estos dos uy la hermosísima águila tengo que probar una cerveza águila nunca la he probado vamos allá chico vamos allá pues vamos allá pues vamos allá pues a ver arranca mija ahí está chicos ahí está salimos amigos con 10 no cuántas eran eh 41 toneladas amigos a descender amigos viene alguien viene alguien amigos viene alguien nos vemos señores espero que no se mojen mucho vean esos compas ahí todos mojados amigos a ver viene alguien vas a pasar o que si le da igual viejo ese mal le da igual vean acá amigos es que es increíble increíble amigos un saludo para todos ustedes amigos para todos los muñecos que los ven todas esas personas que están apoyándolos en el canal muchísimas gracias algunas personas me dijeron un día o en los comentarios oye amigo nunca terminas las rutas si amigos hoy si la vamos a terminar pero es que esto da miedo viejo vean amigos da muchísimo miedo compañeros los agarró la tormenta aquí en el alto de la línea amigos llevo las luces altas amigos esto es luces altas estas son las luces altas compañeros es que no se ve no se ve lo que viene de allá para acá amigos ni lo que va de aquí para allá compañeros vámonos 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 arriba arriba en Colombia le hace copa con una tolva ahí amigos esa luz de que es amigos de que es ese reflejo que me ilumina amigos no se tengo miedo amigos escucha que se frena a votar escucha que se frena a votar voy a quitarlo limpio de parabrisas porque parece que la lluvia allá se fue lo ven apropiado amigos que vemos en el alto de la línea las personas que van con o las luces de emergencia o sea las luces de peligro encendidas por ahí o como lo ven amigos yo lo llevo puesta por si acaso por si acaso es que no se ve nada amigos no se ve nada compañeros le hemos cambiado un poquito la pintura al camión ustedes no lo ven lo ven como rojo pero no es rojo viejo es rojo no es rojo es naranjita la última vez la trajimos en color rojo comparándolo 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 un poco la Ford con una que estuvo enseñando el señor Alex D'Awarda en su canal de YouTube amigos y vámonos muy hermoso Freiliner amigos hermosísimo amigos ya pronto se viene la hermosísima perla negra la hermosísima como se llama la hermosísima guapa la hermosa Camila también amigos se viene ya compañeros ya está actualizando el mod ya está saliendo del taller amigos se está pasando a la 1.40 compadres por ahí ya me mandó el señor David Julio Martínez amigos me mandó algunas imágenes está quedando de rechupete compadres ya pronto se viene amigos no se preocupe ya pronto se viene ojalá que para la próxima semana o sea para esta semana que viene ya esté full amigos ah les quería comentar algo amigos que les parece si traemos un este como se llama un directazo el sábado amigos mañana sábado oye 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 no veo esto inviertes no cuidado cuidado curva curva es que no se ve nada amigos no se ve nada y eso que llevo puesta las luces todo esto amigos lo vamos a pasar en autobús ya enseguida para la próxima semana se viene ya la hermosa serie recorriendo colombia en autobús los vamos a meter a pueblos los vamos a meter a un montón de sitios amigos vamos a recorrer colombia a full amigos en puros autobuses así que si ustedes tienen autobuses pasenme los amigos y los vamos a traer aquí en el canal compadres a pura niebla es que no se ve nada pero poca la luz es sin vergüenza esos compas no amigos eso amigos les deseo un lindo y hermoso fin de semana de verdad se los deseo desde aquí amigos desde adentro y saben por qué amigos saben por qué les deseo esos días sábado y domingo se los deseo que los disfruten un montón porque son los mejores días para mi amigos no se por qué me encanta tanto los sábados y domingos dirá ustedes soy otro porque descansas no no es eso aunque yo esté en el trabajo yo el sábado y domingo es como como el día de mi cumple no amigos es que el día de mi cumple uy eh uy vieron los bomberos como van amigos madre de dios compadre si vamos bien chicos si vamos bien eh hoy el video va a durar poco va a durar poco amigos que era lo que les iba a decir amigos este eh como se llama eh no 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 sé como decirles el día sábado y domingo es que es es que es es hermoso a mi me encanta a mi me encanta un montón compadre a ver vamos a meter otra marcha hey metí la marcha o que a ver espérenme metí la marcha ahí está ahí está amigos ahí está aguas 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 curperillo amigos vean los bomberos los bomberos les tengo miedo aquí en colombia eh ha estado viendo amigos unos videos muy pero muy locos de los de estos de los colombianos como se llama el canal de estos compas que hacen chistes amigos los es una familia amigos es una familia el papá la mamá y tres hermanos o dos tres dos ya no me acuerdo son tres o dos por ahí dos dos creo que son dos dos hermanos creo que si son dos hermanos amigos escuchen escuchen este freno de motor escúchenlo madre de dios el freno de motor ojalá que no lo choquemos con nadie amigos ojalá que no lo choquemos con nadie es que no se ve nada amigos la apulacia no se ve nada compadres es que no se ve como se llamaban esos locos los colombianos no los de los chistes no a ver frenamos un poco más amigos es que no se ve no se ve chicos curva peligrosa uy 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 curva peligrosa amigos curva peligrosa compañeros vamos a abrir los cristales amigos para que se escuche mejor el freno de motor esta curva peligrosa esta es curva peligrosa esta es curva peligrosa amigos madre de dios como esta estos chicos wow increíble increíble ya no me acuerdo como se llaman estos compas se llama ah ya me acuerdo se llaman los montañeros los montañosos o los montañeros creo que es los montañosos creo que es los montañosos o los montañeros a ver wow no puede ser amigos los ensartamos con la tranquilo tranquilo hombre pura niebla increíble es que es es demasiado es demasiado no podemos darle para atrás no podemos darle para atrás ni de loco ahí está ahí está dale dale primo dale 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 a ver si este compa no tengo espacio para lograr pero espérate canijo pasa 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 pero si puedes pasar hombre este compa está loco que bonito ahí esto está estos accidentes en la vida real pasan en Colombia yo he estado viendo amigos y es un poco huertísimo la la vamos señor omega ya me imagino cuando pase yo por estas rutas amigos con el casi ya me imagino cuando pase yo por estas rutas con con nuestros autobuses se imaginan así de noche con lluvia se imaginan amigos es increíble va a ser increíble no 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 curvita curvita buena es que no veo nada no dios miro esto en la vida real es así amigos esto no me lo creen amigos pero esto es en la vida real es así para las personas que no son de Colombia los que son de Colombia si o si ya bien saben amigos al 100% donde es esto es que es increíble amigos pero cuando amanece amigos y esto se va el sol sale amigos y es una carretera hermosa hermosa amigos tengo miedo tengo miedo uy dios mio lindo como va se compa vale entramos en la carretera ya como la autovía algo así o autopista es más como una que autovía se le llama así que les parece amigos si les sumo un poquito del DLC de Iberia amigos o o como lo ven ustedes compadres quieren un poco del DLC de Iberia o alguien viene estos dos carriles son de subida no claro es que miraba el carro yo aquí hola buenas que tal como está la cosa por aquí uy un carrito ahí amigos es tremenda la niebla amigos es tremenda la niebla amigos no me van a creer que esto es por la altura y otra porque aquí es muy montañoso dijo otra que que aquí esta carretera pues este está no alto eso está en la altura porque vean que parece que ya el sol ya viene saliendo porque si cuando bajemos abajo ya la la niebla se reciban o no amigos que hora es amigos que hora es son las 5 y 29 5 y media de la mañana amigos es super super temprano aquí en el alto de la línea Colombia saludando a todos y a todas las personas que están viendo esto tengo ganas oye señoras está abierta la pulpería si está abierta quería echarles un café viejo un café es que no se ven vieran de poner algo como luces o no sé qué vaina o los conductores deberían de poner sus luces rotatorias o rotativas para que nosotros podamos verlos porque es que no podemos ver amigos o sea es super super difícil ver esto si no hubiera ese cartel ese roto ahí yo pensaría que esto es derecho a ver quien me dice amigos en los comentarios si es recto o derecho recto o derecho el recto ya sabe que es jajaja alístense la comida amigos porque es que esto da la sensación de frío yo llevo frío ahorita mismo llevo frío que pela amigos que pela ya vieron el humo que tiré al principio es del frío curvas colombianas chicos puras curvas colombianas amigos eso para que no digan que no termino los videos amigos ahí me salió alguien amigos diciéndome muy opadado pero si me entiendo el problema es que se me olvida a veces digo yo voy a darme una vueltecita con el T680 voy a darme una vueltecita con el T680 y ahí se van quedando los videos o sea la parte que teníamos que terminar y sigo con otros y me dan ganas de jugar con el y así vamos sucesivamente hasta que me olvida pero gracias a ustedes que me lo recuerdan en los comentarios recuerden cuando haga esto yo por aquí recuérdemelo y yo lo soluciono vean lo puse los frijos que decía ahí los frijos frijos será creo que era frijos vale vamos a darle un poquito a candela amigos pintamosle la chancleta a ver como nos va esperemos no tener ningún accidente puestos copas oye 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 vienen subiendo ya eh vienen subiendo amigos ya se ve que vienen todos viene alguien detrás de mi voy a poner voy a poner las intermitentes porque sigue uy creo que es por aquí creo que es por aquí amigos si es por aquí chicos es por aquí que es venida listo amigos estamos llegando a Colombia con la niebla más poderosa del planeta amigos padre de Dios con la niebla que hay aquí ahora mismo en Colombia amigos es que no se ve la carretera de abajo por ahí pasa una carretera ahí va ahí va ahí va ahí va no se ve amigos y aquí peligro descenso peligro amigos descendiendo descendiendo ahí está y no amigos y vale que estamos practicados ya dentro de estas carreteras amigos curvita y aquí que dice curva peligrosa curva peligrosa chicos curva peligrosa amigos tranquilo tranquilo es que nosotros le damos bien a esta vaina uy es que da miedo eh da miedo amigo da mucho mucho miedo uuuh 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 pude que darle unos pisotones ahí no veo nada amigos o sea Armenia nosotros vamos para bueno vamos seguimos seguimos vamos por un perfecto ya no me acuerdo esta vaina eh uuuh casi le doy con la trompa viejo es que es pedazo el que llevamos eh es una buena trompa vale primo ahí está había amigos cuando había niebla en mi país me daba muchísimo miedo porque asustaba pereira Armenia y pereira amigos uy no vayas a dar por favor vale hacemos la rotonda y nos vamos a la izquierda amigos o la glorieta como le quieran llevar ustedes creo que es rotonda glorieta disminuye a su velocidad a ver a ver escuchen como suena esta maravilla jajajaja uuuh vámonos eso a mi por eh o sea cuando había niebla amigos me daba mucho más miedo que cuando es de noche normal eh o sea cuando hay niebla es cuando caminan ahí los espantos amigos eh revolviéndose en las en las como se llama en las oscuridades y en la niebla así que cuando haga niebla amigos a casa a dormir temprano es que está completamente cerrada la niebla enseguida llegamos amigos ahí está el punto ya lo están viendo enseguida estamos amigos enseguida estamos compañeros bienvenidos señores armenio esto es normal en Colombia es normal esta vaina eh la niebla si tan intensa o nieblina que 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 diferencia hay niebla contra nieblina me parece que la nieblina es más intensa no no es más suave nieblina y la niebla o sea ya su palabra lo dice su nombre perdón su nombre lo dice es más fuerte va fuerte llegamos cuesta la torre dos amigos ahora 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 es que no se vea amigos es que espero que se vea pero es que no se vea este recorrido amigos impunga oscuridad normal de la niebla amigos es que mira no se ve o sea no se ve compañeros a peritas veo la raya barrilla aquí amigos la raya barrilla pero si baja así es difícil no se si si no están viendo aquí los toca girar uy no me fijé si venía alguien no me fijé si le asusté los frijoles a alguien vamos vamos nosotros toca aquí al final no veo no veo pero donde es la baita no es ahí no es ahí no es ahí dios mío dios mío esto se está complicando ya para llegar gracias a señor que acabamos de llegar a ver a ver pero chicos venga venga chicos a compartir los videos amigos suscríbanse compartan amigos dejen sus hermosos like mucha 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 gente está llegando al canal amigos de verdad se los agradezco un montón no sé por qué ha agarrado a hacerle mejor así mejor así es increíble se vino la lluvia amigos y nosotros acabamos de llegar acabamos de llegar vale le damos aquí y entramos a poner nuestra carguita por ahí compañeros gracias gracias de verdad está el canal creciendo un montón amigos gracias a todos ustedes mañana les hago un directazo por aquí amigos en el canal así que prepárense amigos porque vamos a estar aquí dándole un poco amigos hermosura de viaje que vamos a hacer perfecto perfecto quedamos súper bien la tormenta sigue amigos nosotros vamos a descargar esta vaina con este compa ayuda a descargar señor pelón uy está muy malo viejo está muy malo bueno a descargar amigos nos toca descargar y seguimos con nuestra hermosísima Ford amigos si quieren este mapa en la descripción tienen el contacto de RealMap Colombia para que puedan adquirirlo amigos si quieren adquirir esta hermosísima Ford 9000 también está en la descripción que son ellos mismos que venden esta hermosísima Ford y también este hermoso remoto amigos cuídense nos vemos para el próximo video no se pierdan ningún video amigos aquí en la campanita suscríbanse y si tienen un tiempito por ahí pues les agradecería un montón que vean nuestra hermosa publicidad que sale por ahí entonces cuídense nos vemos hasta la próxima puñecos chau 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 chau